Hola, bienvenidos al Poder de la Oración. Hoy compartiremos con todos ustedes, esta poderosa oración a la Virgen María, para pedir ese milagro que tanto necesitas. Nuestra Honorable Virgen María tiene un poder muy especial y milagroso. Es la consentida de Jesús y lo que ella le pide, Él se lo otorga. La Virgen María es la única mujer en el mundo que ha concebido la creación de la vida sin el pecado original. Es decir, por obra y gracia del Espíritu Santo. Su infinita bondad la ha convertido en la mujer más noble del mundo y son muchos los creyentes que entregan su fe a ella. Por eso toma esta oración poderosa a la Virgen María para pedir un milagro. El milagro que Dios nos otorgue a través de la Virgen María ha de ser beneficioso para ti y no perjudicará a nadie. Poderosa oración a la Virgen María para pedir ese milagro que tanto necesitas. En el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh María, Virgen Soberana, Gloria de los Justos, Hija Humildísima del Padre, Madre Purísima del Hijo, Esposa Amadísima del Espíritu Santo, yo te amo y te ofrezco todo mi ser para que lo bendigas. María, llena de bondad y clemencia, me acerco a ti y te invoco en estas horas de amargura para implorar tus favores. Madre admirable, Madre de la Divina Gracia, verdadero consuelo del que llora, abogada dulcísima de los pecadores, presencia de Dios constante. Den piedad de todos aquellos a quienes amo, y por tu inmaculado corazón, sagrario y templo de la Santísima Trinidad, asiento de tu poder. Santísima Virgen María, Poderosísima Mujer, bendito es tu santo manto que protege al mundo. Querida Señora, tú conoces nuestros padecimientos, sabes lo que necesitamos, por ello te ruego por mi salud, toda mi confianza está en ti Madre mía, me entrego en tus manos. Trono de sabiduría y océano de bondad, alcánzanos que el Espíritu Santo forme en nuestro corazón un nido en que repose para siempre. Alcánzame lo que tanto me hace falta, lo que con todo el fervor de mi alma te pido, por los merecimientos de Jesús y los tuyos, si es para gloria de la Trinidad Santísima y bien de mi alma. Madre, te pido con fervor que me ayudes a sanar, no me abandones, Divina Señora de la Salud. Cúbreme con tu manto, dirige tu mirada hacia mí. Sé que el tesoro de gracias, que con amor y entrega dispensa sobre tus hijos es inagotable, y que tu poder sobre Dios Todopoderoso es ilimitado, sé que puedes obrar el milagro que necesito, por ello te suplico con todo mi ser. Pidas para mí la gracia de la salud, de la sanación de mi cuerpo, y haz que puedas sobrellevar mis sufrimientos con fe y esperanza. Te ruego tu protección todos los días de mi vida. Dame fuerzas para superar todas las adversidades, dirígeme, encamíname, ampárame. Y líbrame de todo mal, implora para mí la misericordia del Señor. Todo te lo pido, oh milagrosa Virgen de la Salud, en nombre de tu divino Hijo, mi único Señor y amado Redentor. Acudo a ti como poderosa intercesora para pedirte por esta muy difícil necesidad, por este imposible problema que tanta desesperación me causa y que me resulta inalcanzable por mis débiles medios. Hacer la petición con inmensa confianza, y, aunque para mí es casi imposible de conseguir, en tu mano está el concedérmela, y de este modo pueda yo ver resueltas las dificultades, preocupaciones y dolor que me provoca esta situación angustiosa. Virgen Santa, Noble Reina de los Ángeles, Esposa del Espíritu Santo, acuérdate de que eres mi madre, tú que nos pones en comunicación con tu Hijo, que nos das los medios para llegar al Altísimo, te imploro presentes mis peticiones para que reciba urgente auxilio. Dulce María, Madre amada mía, líbrame de los enemigos de mi alma y de los males temporales que me acechan en la vida, a ti, sean mis afectos de gratitud y devoción. María, Santa Señora, ruega por todos nosotros a tu Santísimo Hijo, nuestro Señor y Maestro. Amén. Ahora reza tres veces el Ave María y tres credos. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre, todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Creo en Dios Padre, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre, todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Creo en Dios Padre, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre, todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Recuerda que es importante hacer la oración y los rezos por tres días seguidos con mucha fe y devoción. No olvides que antes de realizar cualquier tipo de oración necesitamos tener fe, la fe es lo que nos hará tener a nosotros la confianza plena en que las oraciones van a funcionar. Sé agradecido ya que la gratitud a los santos es acogida con agrado y de esta manera están atentos en cada llamado que sea hecho en otro escenario por parte de ti. Recuerda suscribirte y compartir esta oración para que más personas encuentren en el poder de la oración la ayuda que tanto necesitan. Que Dios Todopoderoso te cuide por siempre. Amén. Hasta pronto.